Vuelve a llenar un sitio que ya llenó, pero ahora en solitario. El cantante Leiva cierra su gira Pólvora en Madrid ante 15.000 espectadores. Un broche a un tour con el que ha sumado casi un centenar de conciertos y que le ha llevado por más de 70 ciudades. Me enfrento a un recinto muy grande otra vez, sin detrás tener una banda con el nombre que tenía Pereza. Después de Pereza no pensé que llegaría. Y si pensara que llegaría, pensaba que hubiera llegado mucho más tarde. Con Pereza veníamos haciendo durante muchos años sitios muy grandes y de alguna manera esa preocupación de no llenar los sitios, poco a poco se fue durmiendo porque se llenaban. Es un cable a tierra importante volver a ganarte a la gente y volver a salir a tocar para demostrar. No tenía miedo, tenía bastante inconsciencia. No tenía ni la seguridad de que iba a funcionar ni el vértigo de que me fuera a estrellar. Ahora viene parar. Aunque crea que no lo necesito, lo necesito. Todo lo que no es estar en los focos a mí me hace muy bien y lo necesito. Por lo tanto, cocinar me parece el plan más interesante que tengo que hacer de todo este año. Si todo lo que viene es deboar... Un sueño imposible... Que el Atleti gane la Champions no me parece un sueño imposible, me parece bastante posible. Compartir tablas con Dylan, poder abrir un show de Dylan. De la magia a la oscura esclavitud... La magia es clara, ¿no? Es el privilegio de poder subirte en una furgoneta con amigos y ganarte la vida de lo que te gusta rodeado de tus amigos. La esclavitud es la popularidad. Y eso que en mi caso es una popularidad cómoda. No tengo gente en los aeropuertos esperándome ni en los hoteles siquiera. Sí, me preguntan mucho menos por pereza. Todavía es normal que cuando se me hace una entrevista o alguien me escucha, inmediatamente me relacione con uno de los cantantes de pereza. No estoy peleado con mi pasado y poco a poco de manera natural se irá dando que se irá alejando cada vez más. Pero sí que es cierto que cada vez pereza empieza a ser parte cada vez más del pasado.